Feliz día de la enseñanza, os vamos a enseñar un día normal de trabajo en Yolio y Catócula Castellanos. Sacamos el coche automático, sacamos el coche manual, lo preparamos todo y nos vamos a echar el combustible. Empezamos clases en 3, 2, 1, ya, una clase, 2, 3, paramos un poquito para repostar y echar un carcelito hablando de clases para el tema del negocio, saluda, 4, saluda, 6, saluda, 7 y 2, bingo. Ahora desinfectamos un poquito el coche, le pasamos la máquina a ozono y dejamos todo bien colocado para el siguiente turno de trabajo. ¡Nos vamos a comer! Llegamos ahora a colocar el remolque en el automático, comprobamos que esté todo bien enganchado y perfectamente colocado para empezar el turno de tarde de motos. Y damos la Ducati y la Scambleon y una clase de moto, ahora echamos combustible, vamos a dar otra de moto, otra más de moto, otra de ciclo de motor. Ahora nos vamos con la suicida, guardamos las motos y damos clases en automático.